Buenos días, chiquilinas, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, alegro. A ver, creo que estará funcionando, ya me puedo mover. A ver, un recorrido, como habéis visto en la miniatura, un recorrido por varios supermercados. Tenía la mañana libre y esto, la comida, ¿está hecha? Pues, digo, me voy a coger varias cosas, porque también tenía que pasar por los chinos, por el bazar y ya está. Ya me he hecho el recorrido, como está todo juntito. Mira, he ido a Mercadona, a Lidl, a Supeco, a los chinos, a una frutería de barrio y a una carnicería de barrio. O sea, que me he hecho el tour entero. Bueno, lo primerito, empezamos por Mercadona, ¿vale? Así, al que nada más que le guste Mercadona, luego puedo descansar. Bueno, en primer lugar, así, para cuando sales de la ducha y eso, me he cogido este, que es un body spray de té verde. Huele muy bien, huele muy frasquita, huele como a limón, me gusta mucho, ¿vale? Para cuando sales de la ducha o para irte ahora por ahí y no tenerte que echar perfume o cosas más fuertes. Pues, uno de estos. Más. Una para mi pequeño. Malísimo, ya lo sé. Estoy en las últimas de lavavajillas y no sé si es sucesión mía, pero yo creo que el grande no lava igual. Entonces, he cogido, bueno, pues el pequeño. De todas maneras, como tengo medio del grande, pues así para no acumular tanto, ¿vale? Para cuando se me acabe de tener. Más. Unas galletas de estas de chocolate. ¿Vale? Que son para ellos. Ya sabéis que yo. Se acabó la película. Más. Se me está acabando mi manteca que la he comprado en Primor, la de Tutti Frutti, de Farmona. Se me está acabando, a mí me encanta esa. Pero en Mercadona ya no tiene los olores que yo quiero, solamente siempre hay una. Y bueno, pues cambiaremos. Como a mí me gusta mucho el coco y me gusta la manteca. Pues manteca de coco, de Mercadona. No la he probado nunca. No sé. Supongo que olerá a coco. ¿A qué va a oler? ¿No? Si no a coco. Ellos son muy fan de estas cosas. Ya sé que malísimo. Pero bueno. Energéticas. Estoy aprendiendo con los bífitos, con los bajos en grasa y tal. Yo sé que los yogures, ya me han dicho, que los yogures no, pero es que, si no que pico. Me he cogido unos yogures cero cero. No abusar todos los días, pero bueno, uno de vez en cuando para merendar me apetece. Y ya está. Y es que te lo cae. Ya está. Lo va a quitar todo, todo, todo. Que tampoco me ha dicho que fuese muy grave. Entonces vamos a hablar de un change, ¿no? Más. He visto, sobre todo a María Hoyos, ¿no? Que le encanta este limpiacristal. Yo no lo he probado nunca. Yo siempre he cogido el limpiamultiusos ese verde. Que me encanta cómo huele y cómo deja todo. Pero bueno, he querido probarlo. Entonces el limpiacristal es este que viene como, como dice ella, como mata moscas con el fufú. Hay mucha gente que le gusta muchísimo. Entonces, pues bueno, voy a probarlo. También sale muchísimo más caro. Pero bueno, voy a probarlo. Más. He visto esto que no lo había visto nunca. No que sea la novedad, que yo no lo había hipiado. Especial tejidos, especial lácaros. No sé cómo huele. Al final, después de aspirar y eso, el colchón y eso, pues para echarle este. Con especial lácaros. No lo he probado. Esto lo enseño. Con el suavizante. Bueno. Tampoco es para tanto. No lo había olido allí. Todo el mundo dice, uff, qué fragancia. Tampoco es para tanto. O sea, esto hay que quedar muy grueso. No sé, o yo tengo el olfato patrofiado. Es muy suavito. Tampoco es para tanto. O sea, el próximo voy a coger el delicado. Miraré la combinación, a ver si huele. Y si no, la próxima vez cogeré el delicado, el rosa que tenía ganas. O algo de algodón, no sé, algo. El que es rosa. No sé cómo se llama. Esto no lo he probado nunca. Pero vamos, que todo el mundo entra en éstasis cuando huele esto. Pues yo tengo que tener éstasis muy alto. Pero, ¿por qué no? Normal. O sea, una cosa normalita. Para la Isis. Pues, la anterior se la traje de pollo. Pues esta de salmón. Ah, que la gusta todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, esta bolsa. Vale. Por aquí. Los chisajoy, esto. Estas barritas que vienen. Joder. Tiene que haber quitado el sonido. Que vienen individuales. Y esto. ¿Por qué esto? Bueno, pues os cuento. En principio, mi chico encontró trabajo. A ver lo que dura. A ver si tiene suerte y se quedase. Pero bueno, es muy difícil. Ya sabéis que esto lo renuevan hasta que se acaba la campaña. Y luego. Pero bueno, por lo menos está trabajando ahora. Entonces, le he cogido unas barritas de éstas. Porque tiene 20 minutos. Siente que se fuma un cigarro o dos. Y eso, pues dice algo que sea muy ligero. Pues le he traído unas barritas de éstas. Y unos cafés de éstos. Este es de Mercadona. Que sé que le gusta. Le he traído unos un poquito mejores de su peco. Que ahora os enseñaré. Pero vamos. Esto le gusta. Se lleva. O bien esto se lleva por las mañanas. Y lo va bebiendo en el coche. O bien para el descanso. ¿Vale? Por ahí. Más. Sorriso picante para los guisos y eso. Y a mi hijo le encanta el bocadillo a Raúl. No me entusiasmó el chocolate cero. Pero. O sea. Es peor la gusa que me entra. Yo creo que el colesterol. Todo cero cero. Este es de coco. Este era de activia. De bícidus. De frutos rojos. De probióticos. ¿Vale? Vale. Para el váter de. Ay qué fina. El UVC del baño de mis hijos. Ya sabéis que Raúl tiró esto que se cuelga. Y lo metió para adentro. Entonces. Le voy a echar la pastilla a la cisterna. Para que no haya sus historias. Porque me va a trancar un día. No lo ha pasado nunca. Lo ha pasado una vez. Por si acaso. Entonces estas que se ponen en azul. Pero que hay que echar en la cisterna. Creo que no son muy buenas. Pero. A mí me gusta azul. Y no me voy a correr el riesgo. De que. Me vuelva a trancar el váter. O sea. Así de caro. Para mi pequeño. Un paquete de donuts. Un espete. Cada día está más carísimo. Cada día está más carísimo. Con esto no hago nada. Pero bueno. Se les quita la gusa. Por lo menos del espete. Voy a probar. Para irme quitando un poco la leche. No sé yo si me va a gustar esto. La bebida esta. Para echarla en el café. Creo que se echará en el café. Ya me cascáis. La bebida esta de almendras. Cero. Vale. Sin edulcorantes. Voy a probarlo. A ver si. Para mí está sola. Si me gusta. Pues. Empezaré a beber de esto. Parecillos. Integrales para mí. Ellos tienen ahí pan normal. En saladita. Se va a quedar como clavio así. Pero chicas. Cogollos. Además para las hamburguesas a mi hijo le gusta. Esto que es. Un tinte. Que ya me va haciendo falta. Y. Y me lo he cogido. Un tono más claro. Que el que yo llevo ahora. Un tonito. Esto no. No se queda así ni de coña. De coña. Se queda un poco más claro. En reflejos un poco más claros. Que los que llevo yo ahora. Y. Lo matificaré bien. Con el. Mira. Se me olvida el champú morado de Mercadona. Bueno. Lo matificaré con la mascarilla que tengo. Más de saladita. Una de gourmet. Sé que esto no es bueno. Pero tampoco me dejáis beber Coca-Cola. Cero. Pues yo que sé. Un vasito de vez en cuando. Para. Yo supongo que dentro de lo malo. Será más saludable esto. Que la Coca-Cola. Creo que esto no lo puedo tomar. Tendrá azúcar. Pero bueno. Vasito. Tampoco creo que me. Vaya a morir. El. El ambientador que más me gusta. De Mercadona. Es este de Flower. Ya sabéis. Para él. Me he cogido. Este de. Es un. El acondicionador. Este instantáneo. De. Monoi. De esos que han salido nuevos. Porque para cogerme otro. Pues digo. Me cojo ese que huele muy bien. Pues eso. Como la piscina tiene cloro. Y eso. El año pasado. Se me estropeó muchísimo. Pues a ver. Yo sí que entro en éstasis. Con este olor. Chicas. Soy la loca del mono. Y esto yo creo que es. Un olor que o lo amas. O lo. O lo odias. Yo lo amo. Entonces ya sabéis. Que esto se hace así. Se hace así. Y. Y. Y se me va el salto al cielo. Y nada. Te lo echas. Te lo hago esto. Te lo peinas. Y. Es como un acondicionador. Para desenrodártelo. Y para quitar. Te mojas el pelo en la ducha. Después de bañarte en el cloro. Y. Y listo. Y protegerá un poco el pelo. Vale. Y. Por último. Creo que de Mercadona. Para hacer ensaladas. Pues unas espirales de estas. Vegetales. Nosotros ahora estamos comiendo tallarines normales. Pero. Como esto. Lo voy a hacer en ensalada. Pues esto. Sé que creo que la pasta tampoco es buena. Los gente no puede comer nada. Joder. Pero. Pasta para hacerla en ensalada mayor. Vale. Bueno. Pues yo creo que de Mercadona. Es todo. Ahora vuelvo con otra cosa. Bueno. Seguimos. Se me había olvidado de Mercadona. También he cogido. Una esponjita de estas. Porque la mía. Todavía la tengo ahí hace dos días para lavarla. Y he cogido una esponjita de estas. En negra. Creo que es buena. No la he. Esto. Pero. Creo que es buena. Y. Y me he cogido. Ahora mismo llevo base de maquillaje. Y en verano. En verano y en invierno. No. Ya casi no me maquillo. Si es cierto que da otro aspecto. Evidentemente. Pero. Es muy pesada. Y eso que. Que la que llevo. Es súper ligera. Pero la quería más ligera. Entonces he visto esto en Mercadona. Que es una crema. Compacta. Con factor de protección 25. Más la crema que tú te echas factor 50. Lo que sea. Pues ya tenemos factor de 35 señores. Bueno. No la voy a abrir. Pero vamos. Es. Como unos polvos. Compactos. Pues una crema. Un maquillaje en crema. Con factor de protección 25. La he bicheado allí. Y es ligerita. Entonces pues. Esto es mucho mejor. Y me compro la esponjita para dármela. Para tener que ir aipón. Eso por ahí. Y ahora ya sí. Bueno. Os digo. He encontrado una frutería. Chicas. Las picotas. A 2,99. Vale. Son considerables. Vale. Y estaba al lado de Mercadona. Y nunca había entrado. Y es una frutería grande. Grande. Y 2,99. Me he traído medio kilo para probarlas. A ver qué tal. Y que otra cosa he comprado de fruta. Ah. Y he cogido. De 150 gramos. Sabéis que en. En Lidl. La tarrina de frambuesa. De 200 gramos. Vale. 2,45. Pues. El chico este. Ah. Esto es carne. El chico. No sé dónde estará. Tengo tantas bolsas. Que no sé dónde estará. He comprado. Tenían. Dos. Dos cajitas. De frambuesas. Un euro. Y cada cajita trae. 170 gramos. No. 150. Perdón. 150. ¿Un euro? Y yo dame. Dame. Y nada. Dos por un euro. O sea que muy bien. Las picotas. Y. Y las frambuesas. He cogido en la frutería. Y luego en la carnicería. También. Es nueva también. Estaba al lado de la frutería. No la conocía. Y también está muy bien de precio. No sé la. De calidad. El pollo. Lo he comprado. A 2. 89 el kilo. O sea. Que estaba a tres y pico. En casi todos los supermercados. Y. He cogido un pollo. He cogido filetes. También estaban a. 9.99. Veremos a ver si. No te tiro un filete. Y te hago un cardenal. Esperemos ya contar. ¿Qué más he cogido? Y alitas. Las alitas también estaban muy económicas. Estaban a 3. 3.89 también. Muy bien. Las alitas son alitas. O sea que. Estaban bien de precio. Me he traído. Un kilito. Había ofertas. Esto de que te llevas. No sé qué. Y te regalan. Yo ya había comprado huevos. Pero había una oferta de un kilo de nagues. Caseros que hacen ellos. Y te regalaban media docena de huevos. Bueno. Oye. Esas cosas se agradecen. O sea que. De momento. Si están bien los filetes. Voy a ir. Los chuletones los tenían. A 12 y algo. Bueno. Bien. Entonces. Voy a probar. Si los filetes están bien. Probaré no sacar mi feria. Si. Te hago cardenal cuando te lo tiro. Pues. Pues no. Está claro. Vale. Bueno. El Lidl. El Lidl he cogido. Nada. Muy poquito. He cogido. Huevos. No. Mentira. Mentira. Esto es de su peco. Media docena de huevos. ¿Vale? Estaban a 1.90 o por ahí. Lidl. Esto sí. Me he cogido. Para ponerme en el pan integral. Joder. Qué pena. Es que es una pena. Me he cogido. El queso este de untar. Blal. No tiene cero. Materia grasa. Evidentemente. Pero bueno. Tiene un 30% menos. Algo hay que comer. Chicas. Es que si no. A nuestra de la ya. Que no queda. Vale. ¿Qué más? Para comer ahora. He cogido. Una. Pisa de jamón y queso. Y otra. De barbacoa. La de barbacoa. Me la han regalado. Por los puntos esos que acumulas. O sea que. Estupendo. Que he ido por eso. Bueno. He ido por el jabón de Marsella. Esto también me lo han regalado. El queso. Esto es el este que. Es por tramos. Había llegado al segundo tramo. Pues esto me lo regalaban con el primero. Un queso emmental. Para gratinar. Y el segundo tramo era la pizza. La pizza. Papel higiénico. Estaba muy bien. Pero como íbamos a comer pizza. Pues igual por la pizza. ¿Vale? Los plátanos. No. Las bananas. Estaban a 1,39. He cogido unas poquitas. Porque sé que tiene mucho azúcar también. Pero a mi hijo también le gustan a Raúl. Y mayormente también a por lo que iba. Aparte de los regalos. Era por el jabón este que yo uso. Que sabéis que lo he hecho ya en el bote. Estaban también en oferta. El de 30 lavados. Porque lo hay de 20 y de 30. El de 30 lavados está en oferta. Por tanto. Me he traído. Dos. ¿Vale? A ver si este es el ticket. Sí. Vale. El queso me lo han regalado. Esto me lo han regalado. El floral. Estaba a 2,19. Y a mí me encanta. O sea. Me encanta. El flor for mil. Este me encanta. Y 2,19. Me parece. 30 lavados. Me parece un precio. Genial. Total. Nada. O sea. 9 con. 9 con 23. ¿Vale? Muy bien. Líder. Muy bien. Bueno. Eso por ahí. El Lidl. Ahora. Supeco. Bueno. Ahora ya os cuento. Las cositas de. Supeco. ¿Vale? Antes os voy a enseñar. Mirad las bandejitas. Que son de la misma marca que. No sé si de Lidl o de Mercadona. Son 125 gramos. Son 125 gramos. No 150 gramos. De todas maneras. Dos bandejitas. Las dos. Un euro. Pues bueno. ¿Vale? Está muy bien de precio. Muy bien. Vale. ¿Qué más? En Supeco. Aquí tengo el ticket. Por cierto. Hablando de ticket. Mercadona ya me he hecho el ticket ese. Que te lo mandan al móvil. O sea que es más incómodo para grabar. Pero bueno. Dice que te puede dar la opción de que si algún día voy a probar con el móvil. Te lo pueden dar en papel si quieres. Pero bueno. Al final hay que intentar ahorrar y modernizarlo. Y me lo he hecho. El ticket. El ticket de Lidl. Voy a guardar las frambuesas. Porque vienen. A ver. No os vayáis. Pa. Bueno. Los huevos eran de Supeco. ¿Vale? Que tengo aquí el ticket y no perderlo. Lo de Lidl ya os he contado. Vale. Mucho más barato que en Mercadona. He encontrado el Foresan. Os dije que no me gustaba. El de Mercadona. Este no le he olido. Este es otro. Este es de. No sé. Este dice que es para el UVC. Para el váter. Yo lo echaré donde me dé la gana. ¿No? Huele como a limón cítrico. Acítrico. Muy bien. Acítrico. Pero pone que es para el UVC. ¿Qué ha pasado? No sé. Es un agua algo raro. ¿Vale? Parece que es para el UVC. Pero ya lo echaré yo donde me dé la gana. Y además viene un váter aquí. No sé. Lo probaré en el váter. Pero bueno. Para echarlo en el cubo de la basura sobre todo. Pero bueno. Vamos a ver si le doy una segunda oportunidad y me gusta. Mucho más barato. Vamos. No sé si esto al ser del váter es más barato. O el bote es más pequeño. Ya me contaréis. Este tiene 125 miligramos. No tengo ni idea. Pero ha sido un euro poco. Un euro poco. A ver si lo encontrase. A ver. A ver. Sí. 1,39. De Mercadona lo he visto. Y está a dos y pico. Pero yo creo que es más grande el de Mercadona. Y no es para el váter. O sea. Por eso. Porque me ha barato. Vale. ¿Qué más? Siguiendo con ambientadores. ¿Os acordáis? Aquí. Que compré en su... No, en su teco no. En Primapris. Los ambientadores de Limón. Este de que buscabas un medio naranja y se han enamorado del melón. Yo sé que estaban a 1,99 en Primapris. Y aquí ambientado el coche igual. A 1,99. Y lo he puesto en el coche, chicos. Es fantástico. A ver. El botecito es una monada. Porque no es transparente. Es así todo verde. No lo abro porque le tengo ahora en el coche. Y este para repuesto. O sea, el este es una monada. Y huele fantástico. Y le he cogido a mi hijo. Porque el coche huele. Es un coche muy viejo. Y huele. Y yo el otro día me monté y digo, chico. ¿Qué huele más asqueroso? Pues a viejo. A coche viejo. No sé. Y le he cogido este de fresa y nata. Bueno, le daré a elegir. El ambientador este de fresa y nata que dije que no olía nada. Mentira. O sea, mentira. Lo he hecho en la cama. Y yo me acuesto por la noche. Lo he hecho por las mañanas cuando hago la cama. Y me acuesto por las noches. Y sigue oliendo. Chiquirinas. Sigue oliendo. O sea, que... Y es un olor. Pues fresa y nata. Ya sabes. Este es el que podría tener que ir para mí siempre. Igual. Y es súper mono. Este en rosita. Le daré a elegir a ver cual quiere. Y yo me quedaré con él, con él. Con él, con él, con él. Con el que me deje. ¿Vale? Por ahí. 1,99. Más. No sé si estaba... A ver. Es que así no tengo que editar. Ah, sí. Pues eso, para las ensaladas y todo. He comprado porque este me parecía muy pequeño. Este trae poquito. No sé cuánto trae. Ah, sí. 400 gramos. 400 gramos y estaba a 1 euro. ¿Vale? Por ser gallo. Le he querido probar. Sale más caro. Supongo porque el kilo de Mercadona... Pero bueno. Voy a probar a ver si hay diferencia porque sea gallo. 1 eurito. 400 gramos. ¿Vale? Más. Le he cogido a mi hijo dos de estas. De Café Express. De la marca Colife. Yo ya le he probado este y estaba... A mí me gusta mucho más que el de Mercadona. También es más caro. ¿Vale? Le he cogido dos. Por ahí estaba... Ah, mira. Esto está aquí. Le he cogido dos. Para que se lleve el trabajo. Y están a 99 céntimos. Los de Mercadona son más económicos. Vale. Me ha gustado mucho. Lo poco que me ha gustado de Carrefour. Ya sabéis que es un peco que pertenece a Carrefour y tiene cosas de la marca Carrefour. Le hemos puesto en marcha ahora. Y funciona genial. Si no voy, pues coge el de Mercadona que también es cojonudo. No sé. A lo mejor es un poco mejor que el de Carrefour. Pero es que el de Mercadona trae muy poco. Muy poco. Ya lo he comentado. En productos terminados trae muy poco. Este está para 45 lavados. Y el otro es que son veintitantos. Y es que no. Entonces, pues, he cogido este. Que está bien de precio. Trae más que Mercadona. Y, bueno, por lo menos te dura más. Estamos probando. Acabamos de abrirle el que cogí en Carrefour hace mil años. Porque yo siempre aquí me gusta tener uno. Y le estamos probando. Ya os contaré cuál me gusta más. A mí el de Mercadona me gusta mucho. Este todavía no puedo dar una opinión porque llevamos dos lavados o tres. Entonces ya os contaré. Pero, bueno, he vuelto a coger este. Más que nada por el tamaño. Y este ha costado gelaba vajillas 3,95. Y creo que el de Mercadona es 2,95 pero trae menos. Tomate frito normal. Le estaba buscando cero pero no lo he encontrado. Tampoco yo me he hecho tomate absolutamente nada. Mayormente eso es para la pasta de Carlos. Que le gusta con tomate a Raúl. Vale. Y estos tres tomate frito. De 150 gramos, 1,05. Los tres. Supe que si pillas ofertas buenas, está muy bien. Bueno, sal yodada. Fina, normal. Estaba a... Sal fina a 0,29. He cogido tres latitas de atún. Vamos, dos paquetes de tres. ¿Vale? Estaba este atún, estaba económico. Para lo que está el atún, claro. A ver, espérate. Atún. A 1,90. ¿Vale? Las tres latitas. Pues 1,90 y 1,90. Pues son tres no sé cuántos, ¿no? En general sale parecido. Pero bueno, he cogido dos. Pero bueno, las de seis en Mercadón las he visto a cuatro y pico. O sea, una pasada. 4,60 o no sé, una pasada. Estas también estaban en oferta. Las Pringle. A Raúl le gusta mucho, bueno, ya Carlos. Les he traído una para cada uno. Estaban bien de precio para lo que están en Mercadona. A ver, las Pringle. Estaban a 1,90. Esto no lo comemos en una sentada. 1,50 yo creo. Porque a veces no llega. Sí, pues se la han cobrado. 1,50. 1,50. Nada, trae una mierda. Pero a ver, ¿cuánto trae esto? Es bajo en grasa. 100 gramos. O sea, bueno, 105. 1,50. Va, por ahí. Más. Tengo el fufú, pero a veces falla. Yo para aceite... Bueno, esto mayormente lo voy a dejar para las ensaladas. El virgen extra, que ya sabéis que está a un precio. Vamos, vamos a tener que donar un riñón para poder comprar aceite. Entonces, este principalmente para las ensaladas. Si tengo que hacer algo. Bueno, es que como todo lo hago en la freidora de aire. Pero bueno, más ensalada principalmente. Aceite, a ver si lo encuentro. Vale, sí. 1,99. Está más barato que el de Mercadona. 1,99. Más. Y mi desodorante por excelencia. Lo que pasa es que este es más chiquitín que el que cogí yo. No sé en dónde lo cogí. Lo cogí más grande. Este no es el de los limones del Caribe. Este es Cariben. Guau. A mí el fa de los limones del Caribe me gusta. Pero bueno, he visto este. Que es más pequeñito que el que yo tengo. Y este ha costado. Este es de 150 mililitros. A ver si lo encuentro rápido. Sí. 1,90. Y trae poquito. O sea, es carito. Pero a mí me encanta. 48 horas. Que no te pillas tú sin lavar 48 horas. Pero 1,95. Para mis polluelos que sabéis que es el que le gusta. Que antes estaba 1,99. Pues ahora está 2,15. Este me lo sé de memoria. Pues un axe de este Fry's. Tienen uno cada uno. Al primero que se la cae. Que se pilles. Hostia, cómo viene esto. He visto este que está. Es 0% en azúcar. Que tiene Stevia. Pues bueno, voy a probarlo. Porque sí es cierto que el de Mercadona 00. No me encanta. No me encanta. Este es chocolate blanco. Y pone 0. Y es con Stevia. Entonces voy a probarlo. Voy a ponértelo en el congelador. O sea, en el que viene. Va, y acabo con un bote de aceituna sin hueso. Que también están más baratas que en Mercadona o que en Lidl. Y estas estaban a... 2,10. Mercadona está más cara. Y en Lidl también. Y por último, que se han sacado ayer o antes de ayer, un paquetito de bacon. Pone bacon selección. Tres en la leche. 30% materia... Ah, materia reciclada. O sea, el paquete. Un paquetito de bacon. Este bacon ha costado 1,90. Más barato también que en cualquier sitio. ¿Vale? Y por último, mi hijo le ha dicho que como está trabajando que podía elegir. Y ha dicho que quería Coca-Cola, Coca-Cola. Entonces le he traído de estas que no... Que tienen un litro y cuarto, creo. Sí. Un litro y cuarto. Y estaban también más baratas que donde las cogí el otro día, que no sé dónde fue. Y estas están a Coca-Cola. Vale. Las dos, 2,25. Más baratas que donde los cogí, que estaban a 1,45 cada botella. Que os lo he enseñado y no sé de qué supermercado. No sé si fue en Lidl. ¿Vale? Pues eso. Hemos acabado. Espero que os haya entretenido. Un vídeo totalmente comprero. Y nada, yo voy a guardar esto que ya son las 3 de la tarde. Va a venir mi hijo muerto de hambre. Bueno, chiquilinas. Un besito. Un placer como siempre. Y hasta el próximo vídeo. Chao.